Ananau, ananau, nispani, huachcanqui, huiñay, paxium, nyu, jajawas, haiki, guanyupti, haña, kawanki, mamunani, chucha, ipasaita. Bueno, y de esta manera comenzamos esta linda entrevista con Sixto, el fundador de Alborada, y de verdad estoy muy emocionada por esta oportunidad que me brindas. Gracias, Ayuri, al contrario, yo pienso que para mí es una oportunidad, ya que nosotros los folcloristas de nuestro querido Perú siempre estamos marginados en nuestra propia casa, y gracias por tenernos en cuenta. A usted, muchas gracias. Y coménteme, Sixto, ¿cómo comenzaste tu carrera en el mundo del arte? Bueno, por bendición de la tierra, del Padre Sol, agradezco siempre porque soy creyente, soy muy amante de nuestra cultura, de nuestro origen. Vengo de una familia de músicos. Mi padre era compositor, cantante, mi madre siempre estaba comprometida en el coro, pero yo no empecé como músico, yo era, siempre mi vida de pequeño del jardín era más cómico. O sea, en la comicidad imitaba al director, bueno, después también cantaba naturalmente, o sea, mi vida estaba siempre involucrada en el arte. En el mundo del arte, claro, qué linda. Y a ver, coméntame, ¿cuál es tu fuente de inspiración principal? Mami, para toda persona que venimos de provincia, no esencialmente es el amor. Casi la mayoría de las canciones, claro que está presente el amor en todo momento, pero de nosotros es el amor a la tierra, el amor al río, el amor a toda la gente, a todas las cosas que has convivido, ¿no? Al maíz, un agradecimiento a la papa. Por ejemplo, la canción Relámpago, que es una canción, a un caballito que teníamos nosotros. Sí, he escuchado. Y bueno, la historia de esos, de los ganados, ahora he hecho pilco, tenía un toro mi papá. El color pilco es cuando, por ejemplo, la parte de la espalda y el pecho del ganado es blanco y los costados es pues rojo, por ejemplo, cuando es rojo se dice puca pilco, ¿no? Puca pilco. Y cuando posiciona más el negro se llama llana pilco. Llana pilco. Y cuando es cenizo, husnipilco. Husnipilco. Entonces tenía un toro que era casi como el hermano de mi papá. Y hay una historia bien bonita que le escribo, ¿no? Porque andaban los dos, trabajaban juntos todos. Y donde dice también, mi toro falleció, mi padre también. De mi toro solo quedan recuerdos en la pared, sus cueros y sus astas. De mi padre su ropa y sus sandalias, ¿no? ¿Y cómo interactúas con tu audiencia, con tu público? Bueno, a veces, como ustedes ven, por razones de seguridad, nos ponen seguridad que yo no comparto eso. O sea, yo quisiera tener el contacto directo con ellos, abrazarnos, estrecharnos. De acuerdo al empresario, la situación de seguridad varía. O sea, pero nosotros estamos abiertos y agradecidos a nuestro público, pero con ese cariño verdadero, porque es el respaldo sólido de nuestro trabajo. Imagínate, si ellos no existen, no existe Alborada, mamá. Claro, gracias a ellos. O no existe cualquier otro grupo. Y lamento, con mucha tristeza y mucha pena, le digo a muchos artistas, compañeros míos, hace un maltrato a la gente, con cual no comparto absolutamente para nada. Y dime, ¿cómo ha cambiado tu estilo a nivel artístico a lo largo de estos años? Es un poco complicado, mi vida, mamá. Mira, yo cuando, yo soy un guitarista frustrado, porque yo cuando era niño ya tocaba guitarra, ya tocaba. Ya iba a wasiwasi, que es el techado de casas, con promedios de pueblo, que eran jaranas, que no había plata, pero había comida y tragos. Siempre no faltaba. Entonces, yo a temprana edad empecé a ingerir alcohol. Entonces, mi papá se molestó y lo quemó la guitarra. Yo no entendía, entonces, ver consumirse tu guitarra en el fuego, sin poderla ir, es totalmente triste. Entonces, pero mi papá lo estaba haciendo con una intención que yo nunca lo entendí, ¿no? Para que deje el alcohol, ¿no? Pero no ha sabido, en cambio, de repente conducirme a falta de educación en aquella época. Y después agarré otro instrumento más pequeño, mandolina, porque era más pequeño y lo podía esconder, ¿no? Y ese no lo quemó. También. ¿También? Claro. Después ya empecé con el instrumento, con la quena, porque eso sí lo podía poner debajo de la manga. Ay, ya escondido. Cuando venía, mi papá veía y cuando se iba, sacaba y seguía tocando. Ese ya no lo quemó ya. A partir de ahí soy vientista. Ya le vamos a mostrar todos los instrumentos maravillosos que tiene. Y cuéntame, ¿cuál ha sido tu principal desafío o qué desafíos has enfrentado a lo largo de tu vida? Es que hay una cosa, es complicado. Mi mundo, cuando mi papá, mi mami me dijo que el tomar la música, el instrumento, es una arma muy peligrosa. Con ese instrumento puedes terminar en un rincón, en una cantina en el alcoholismo y si tú lo sabes pensar, puedes brillar en un escenario grande. Eso ha sido como una gota que cayó en mi mente y me reflejaba siempre en los artistas. Entonces, yo era muy admirador de aquella época de Juan Bao, Nino Bravo. ¿Se escuchaba por mi papá? Sí, claro. ¿Diango? Claro, los golpes de chile, los pasteles verdes, los iracundos, Camilo Sexto. Por ejemplo, la primera voz de Alborada, Adolfito Salazar, el que puso el nombre Alborada, él tenía la voz bien parecida a Camilo Sexto. Entonces, él ha sido muchos años la primera voz de Alborada. Claro, qué linda. ¿Me puedes mostrar tus instrumentos? ¿Qué instrumentos ejecutas, han creado? ¿Qué es lo que tienen ahora último en Alborada? Tenemos un montón de instrumentos. Acá hay zampoñas, que ya lo conoce nuestro público, ¿no? Pero el instrumento que nos ha llevado al éxito, ha sido este instrumentito que viene de nuestros hermanos los navajos de Estados Unidos y es original, es hecho por las manos de un indio americano que en un intercambio cultural yo les regalé zampoñas y él puso esto en mis manos y lo cuido como oro. Bien, dulce su sueño. Sí, qué linda. Y ahí es donde. Bravo, mil aplausos para Sixto, de verdad. Todavía no coordina mi mano como estoy. Está un poco malito, Sixto, internado. Estoy con la terapia y mi mano todavía no coordina conmigo. No, así te entendemos, pero qué lindo. Pero ese es el sonido, ¿no? Y también puede ser sonido. De aves, hay tantas cosas, es bien romántico. Es el que puso la masa en nuestras manos y este es la otra octava que es más grande. Guau. Sí, es. Qué linda, qué linda, qué linda. Tiene una misticidad. Aplausos, de verdad, qué bonita. Y este es en cambio para un instrumento, para hacer, ellos lo utilizan como para pagos de tierra, ceremonias, cosas así. ¿Y este de dónde proviene? También de lo que es gracioso de que este tiene su octava, o sea, de acá para acá suena solamente su armonía de esto. Es loco. Es más para ceremonia. Ay, algo más formal. Suena como dos, pero es más ceremonial nomás, no es casi melódico, ¿no? Claro. Ay, qué bonito. Sí, es que es loco. De acá, una boquilla va para allá y otra para allá. Entonces, esas cosas que acá también tenemos. Hay unas flautas que se tocan a dos manos, Dulzaida que se llama. Y hay tanta magia en nuestro Perú que muchos no lo conocen. No, de verdad, ¿qué talento tiene usted para tocar todos los instrumentos? Sí, hubiera sido lindo que esté bien con las manos, sino como estoy saliendo de una crisis, estoy todavía. Este es un instrumento de rubanía, por ejemplo. No, de verdad. No, de verdad. Sí, hubiera sido loco. No, de verdad. de verdad que como te digo está no 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 estoy está confundido no 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 artículo otro momento vamos a tocar bueno igual los muestro con mucho cariño de verdad muchas gracias y cuéntame qué papel crees que juega el arte hoy en día en la sociedad actual hay un movimiento fuerte del arte al cual por ejemplo puedo mencionar con orgullo a los al grupo 5 los hermanos yaipen que han hecho un imperio de la música económicamente fuerte para hay un movimiento fuerte no sólo eso hay hayamos han crecido mucho del cual me siento muy orgulloso por ejemplo antología un grupo que ha crecido bastante a mi gran amigo pelito ambrosio fuerte maxito salvador ha vivido en esta casa en sus inicios antes de estar famoso un gran hermano han estado aquí no ha vivido más acá sí sí aquí en esta casa antes que esté acabado había años por eso un gran hermano donde se ha compartido cosas bonitas y felicitarle por haber crecido él es un esclavos de éxitos un tremendo compositor tremendo artista así que un gran respeto igual a maxito castro mi gran amigo william luna los hermanos gaitán castro yo soy de la generación de ellos de kiko rebata con dios dado años desde ayacucho nos conseguimos y aquí un abrazo enorme y mi respeto como músico como artista ellos son los que han dado un paso grande a nuestra música le han llevado a un escenario bonito y eso hay que saber también y claro naturalmente a los grandes maestros como el señor raúl garcía zárate manuel chaprado mi maestro de mi dios así diría porque él es y crecí con ellos le llevaba la guitarra libio la primera vez que me puso en la televisión fue él entonces yo quedo infinitamente agradecido a ellos al maestro jaime guardian que ellos eran músicos de corazón porque nosotros íbamos a tocar en asentamientos humanos no por por plata y no por apoyar para en sus eventos no es otra cosa con señor justino alvarado gente muy importante de nuestra música no que linda de hora que hayas compartido con los artistas no conocer a ellos y la señora amanda portales una señora de mucho respeto también si conocía la señora nelly munguía también así que ha sido una cosa bien bonito al señor tulio gutiérrez un charanguista hasta ahora buenos muchas gracias cuál es tu inspiración para las canciones melodías usted mismo lo crea verdad si compone la inspiración en un cantante está encendido todo el tiempo una inspiración puede salir en un sueño puede salir a la salir tu puerta de repente sales y la combinación del viento y el y el agua genera una melodía en tu oído y empiezas a ir banal la melodía y en base a la melodía y empiezas a tejer la canción entonces para nosotros o sea la inspiración está al día y de acuerdo al momento no puede ser romántico de acuerdo a tu estado anímico también o puede estar triste esa es la canción triste que cuesta el momento alegre y sale de repente una canción súper alegre fiesta bueno y dígame qué consejo le daría usted a las personas que están iniciando en el mundo del arte la música no yo les siempre le he dicho la música es como la matemática de la constancia todos los grandes maestros son los que practican y con honestidad yo les digo yo más me dedico casi a la composición deberíamos practicar por lo menos como mínimo tres a cuatro horas diarios claro es matemática si no pierdes la digitación el argentino el que estaba en nuestro grupo víctor toto valle nos ha enseñado una disciplina increíble él en sea 45 un capo sacaba sonidos que todavía no existen entonces él ha hecho un giro grande a todo lo que es alborada con sus melodías y todo desde el cual quedamos infinitamente agradecidos no cuando él se fue sentimos ese vacío fuerte pero ahorita estamos retomando con fuerza para cerrar con este con esta última pregunta que también siento que es muy importante es muy importante esta pregunta para los jóvenes como usted cree que en estos tiempos los jóvenes porque no escuchan nuestra música nacional no porque no escucha es que hay un problema muy grande en nuestro país en nuestro país no le dan importancia a nuestra cultura a nuestra música es responsabilidad del ministerio de cultura del estado mismo todas las radios pasan música enlatada música de afuera bueno la cumbia ha llegado porque tiene poder económico entonces los nuestros jóvenes no tienen ni siquiera la oportunidad de haber escuchado nuestra música y con qué derecho podemos nosotros juzgarlos ellos no son el problema el problema es el ministerio de cultura el problema es el estado que no sabe valorar lo que tiene nosotros somos una mina de oro culturalmente en todo el continente americano méxico y perú son los más grandes después seguido por bolivia y culturalmente no tenemos tanta música solamente en en ancash tenemos más de más de 200 danzas y música y puno imagínense ahora todo el perú hay por ejemplo yo vivo en alemania años ellos tienen no pasarán de cuatro o cinco o sea imagínate la riqueza cultural que hay el perú es un paraíso es nosotros somos bendecidos de haber nacido en este país que siempre digo país de oro y si donde existe todo es un paraíso tenemos todos los climas aquí hay pesca tenemos un mar mamá desde chile hasta ecuador tenemos selva tenemos sierra tenemos selva tenemos oro tenemos gastronomia hay todo pero tenemos una administración miserable y pésima tomen conciencia hermanos peruanos yo quedé totalmente paralizado de medio cuerpo ya y quedé muerto así y hay frascos de frascos y frascos litros y litros de medicamentos ya no había donde no había venas donde ponerme con los pies todo después de un mes he vuelto a mover los dedos he vuelto a caminar ya estoy fuerte y eso que es ese medicamento caía gota a gota y del perú salen miles y miles de toneladas de mineral diario y la economía del perú nunca sube una gota o sea dónde está yendo no nos quedemos dormidos hermanos a menos la vida digna de nuestros hermanos que viven en los cerros debe ser una vida de acuerdo a la economía de nuestro país ojalá que algún momento haya alguien que cambie esta mentalidad pero nosotros peruanos como acá hay todo acá hay todo de verdad nadie se muere de hambre no reclamamos pero si hubiéramos estado en otro país este país hubiera sido diferente ojalá que en el tiempo todo sea lindo de verdad que sí bueno terminamos esta linda entrevista te agradezco de verdad una mil veces estoy muy agradecida emocionada no muchos artistas te brindan esta oportunidad de una entrevista no porque quizás está en otros países dicen ah está comenzando no pero usted ha tenido la amabilidad de verdad también estar aquí en su hogar en su casa en su estudio de grabación y le agradezco mucho de verdad estoy muy emocionada y bueno no sé si nos podría cantar uno de sus éxitos pues no acá bueno ahora 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 un hispani watch can key new hay a pin ya wiki ahora 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 un hispani watch can key un empacio muyativo a evangelical y que lo hacen aquí como una jerga coach can key rótulos chicos en PC la pal decisive la verdad que es lindo de verdad un éxito grande que ha sido por nosotros en el Perú, para mí ustedes son un patrimonio cultural, de hecho de verdad estoy muy contenta, agradecida y bueno, eso ha sido todo por hoy, gracias de verdad que esto te agradezco, de verdad y bueno, espero que este sea el comienzo de mi carrera, y siempre voy a estar agradecida si en algún momento llego a ser grande, te voy a agradecer de verdad que usted me dio la iniciativa y bueno, ¿con qué nombre? no sé Gracias Sayuri, para mí es una oportunidad linda pero, ¿ese nombre Sayuri de dónde viene mamá? mis papás me dijeron que es japonés mira, hay un nombre Sayuri y hay uno que es Sayari, que es quechua que quiere decir levántate, entonces si hubiera sido más bonito que te ponga Sayari, y de repente es hermoso el nombre de verdad, de adelante yo no soy Sayuri soy Sayari, ya saben que lindo, levántate, siempre voy a levantar voy a tener ese tiempo de levantarme tiene más fortaleza muchas gracias y gracias a ti y gracias a todas las personas que nos han visto esta entrevista los agradezco de todo corazón por tomarnos por habernos tomado a menos en importancia de verdad, muchas gracias es un agradecimientos y para no